La Fina La Fina La Fina La Fina La Fina Siente mi zona, amazona, caliente mi zona, tienes una vaca Te quiero mostrar Siente mi zona, amazona, caliente mi zona, tienes una vaca Te quiero mostrar Te siento respirar, me muero de esperar I love you, won't you love you, cien mil horas Te siento respirar, me muero de esperar I love you, won't you love you, cien mil horas La Fina La Fina La Fina La Fina La Fina Ritmo La Fina La Fina La Fina Me siente el olor de la cocina Y si falta se lo arrolla, mala vecina Ella se pone su jean que te contamina Ven pa' Rumanía que hay latina fina Y mi latina De Puerto Rico, Venezuela Dominicana, Cuba, tanto candela México, Venezuela México, Colombia, Chile, estén por donde quieras Si te gusta esta canción, saca tu bandera Amazona, caliente mi zona, amazona, caliente mi zona, tienes una vaca Te quiero mostrar Te siento respirar Te siento respirar Me muero de esperar I love you, won't you love you, cien mil horas La Fina 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 Ay Ay